Bueno, quisiera hoy día utilizar la función Notch. Esta función tiene por característica eliminar un ruido, una señal, una portadora que sea relativamente angosta. El filtro Notch. Este tiene tres posiciones. Cuando se enciende, aparece la señal ahí, Automatic Notch, que automáticamente va tratando de eliminar esa señal que está interfiriendo. Y si aprieto nuevamente, se pasa a Manual, Manual Notch. Y en ese caso, ese Notch manual se controla con esta perilla de acá. Entonces, esta trabaja con estas dos juntas cuando hay un ruido, una portadora que está interfiriendo. Entonces, me gustaría mostrar cómo funciona esta señal. Ojalá se pueda lograr escuchar. Ahí está. Charlie Whisky. Entonces, vamos a apretar esta tecla, Notch, en el automático. La verdad es que se reduce bastante. Bastante. Pero no lo elimina completamente. Entonces, vamos a apretar nuevamente. Y vamos a pasar al manual. A Manual, ¿no? M, N. Pero ahora tenemos que trabajar con este de acá. Para eliminarlo. Y ahí está eliminado. Ahí está eliminado prácticamente. Y logran escucharse otros sonidos, otras telegráficas cercanas. Es muy efectivo este filtro Notch. Ahí lo elimina. Ahí lo habilita. Y se puede ver que el resto de las estaciones que están laterales se siguen escuchando. La que se elimina es solamente la central. Ahí se habilita nuevamente. Y ahí se elimina. Este es el manual. Ahí está completamente eliminado. Se escucha muy fuerte. Al punto que no deja escuchar las otras estaciones cercanas. Lo ponemos en automático. Y logramos escuchar algunas otras estaciones cercanas. Lo ponemos en manual. Se escucha muy fuerte. Lo ponemos en manual. Logramos eliminarlo completamente. Se escuchan. Otras estaciones cercanas. cercana este es entonces amigos el filtro el noche filtro noche muy efectivo funciona muy bien con las interferencias este trabaja con este de acá noche noche eso es otras cositas más de estos equipos icon la línea 756 pro 2 hasta la próxima